En esta lucha en contra del COVID-19, el plasma convalesciente se ha convertido en un arma poderosísima. Este tratamiento se aplica en el IMSS a personas que su estado de salud es muy grave por el coronavirus y se hace de esta forma. Ante la pandemia de COVID-19, el IMSS se convirtió en la primera institución del país certificada para aplicar plasma convalesciente como una alternativa de tratamiento para personas con síntomas graves de coronavirus, cuyo objetivo es disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en casos críticos. El plasma convalesciente es la sangre de pacientes que se han recuperado de SARS-CoV-2 y por tanto tiene una carga importante de anticuerpos específicos contra el COVID-19, los cuales fueron desarrollados por las personas que se han curado de la enfermedad. Al momento en que dicho componente sanguíneo es transfundido a un paciente grave de coronavirus, los anticuerpos que recibe atacan al virus, brindándole una franca mejoría. El beneficio sería que al momento en que nosotros le damos las inmunoglobulinas de un paciente que ya se curó, prácticamente estaríamos mandando anticuerpos directamente contra el virus para evitar que se siga replicando y que se siga dañando el órgano. La indicación para que se les dé plasma es que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria aguda severa. Es el caso del doctor Eric Rivera Malpica, quien tras contagiarse al atender pacientes con COVID-19, le ganó la batalla al virus, pues al estar grave fue sometido al protocolo de plasma convalesciente, situación por la que exhortó a pacientes recuperados de coronavirus a sumarse a las más de 113 personas que ya han donado su sangre. A partir de que me trasfundieron, me pude recuperar más rápidamente y salir de alta días después. Yo les recomendaría que donen porque hay muchos pacientes, como yo, que nuestro sistema no puede luchar contra el virus adecuadamente y que gracias a las donaciones de plasma nos podemos recuperar más rápido. El requisito indispensable para donar plasma convalesciente es haberse recuperado de coronavirus y ser mayor de 18 años. En la Ciudad de México, el IMSS recibe las donaciones en los bancos de sangre del Centro Médico Siglo XXI y La Raza, en Guadalajara, en el Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente y en Monterrey, en el Banco de Sangre del Hospital de Cardiología. Para obtener más informes, se puede comunicar al call center del IMSS 800-623-2323. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.